No tengo riqueza, mi colla, ni dejaste, para regalarte mi amor Hay canciones de un buque automovilíaje, nada más de mi corazón Hoy en este día de nuestro necesario, todo lo compré para ti Tu hermoso amor, hoy te va inegado, lo que tú eres para mí Quieres la mejor que me ha pasado en la vida, que eres tu inspiración Quieres el número de tu bella, mi ángel, que es la maña de mi amor Quieres el número de tu bella, mi ángel, que eres mi corazón, que eres mi gusto de mí Quieres el número de tu bella, mi esposa, mi amante, lo que es todo para mí Yo tengo riqueza, mi collante de martes Para regalarte mi amor Mi casa en un curioso móvil Mi arte, ralabra mi corazón Hoy en este día de nuestro aniversario Solo cumple para ti ¿Dónde me has headado? ¿Dónde me has trréñado? ¿Lo que tal es tu vida de mí? ¿Qué es lo que antes del pasado en Navidad? ¿Qué es tu inspiración? ¿Qué es mi luna? De ese allá de mi arte ¿Qué es la der dlaño? Oh, no, 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 ni un, ni un, un, no, 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 ni un un, un dean de manera whatever separatement ¡Eres mi hija, mi esposa, mi amante! ¡Eres todo para mí!